El Congresista Aragón Carreño ha presentado licencia. El Congresista Camones Soriano, Cerrón Rojas, Putipa Cama, Echaíz de Núñez Ízaga, Echaíz de Núñez Ízaga, Echevarría Rodríguez, Echevarría Rodríguez, Flores Ramírez. Flores Ramírez, presente. Gracias, Congresista. Presidente, la Congresista Luque Ibarra también ha presentado licencia. Congresista Moyano Delgado. Presente. Gracias, Congresista. Pablo Medina, Pablo Medina, Paredes González, Paredes González. González, presente. Buenos días. Gracias, Congresista. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez. Camones Soriano. Camones Soriano. Putipa Cama. Putipa Cama. Echaíz de Núñez Ízaga. Echevarría Rodríguez. Presidente, tenemos el currón reglamentario. Puede iniciar la sesión. Falta. Siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día veintisiete de febrero del dos mil veintitrés y contando con el currón respectivo, dejando constancia de la licencia presentada por los congresistas Luque Ibarra y Aragón Carreño, procedemos a dar inicio a la presente sesión de acuerdo a la agenda programada. Gracias. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria Señores congresistas, el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil veintitrés se envió oportunamente a sus correos electrónicos. Si algún miembro de la comisión tiene alguna observación al Acta de la sesión, puede manifestarlo ahora. De lo contrario, se dará por aprobada. No habiendo ninguna información, se da por aprobada el Acta. Orden del día. Señores congresistas, como punto de agenda tenemos una relación de quince informes para el debate y la votación respectiva. Siete informes que dan cuenta de los decretos legislativos trece seis ocho catorce seis seis catorce ocho nueve catorce noventa y seis catorce noventa y siete quince once y quince trece los mismos que cumplen con lo dispuesto en el artículo ciento cuatro inciso cuatro perdón y el inciso cuatro del artículo ciento uno de la Constitución así como con lo dispuesto en el artículo noventa del reglamento del Congreso de la República. en ese sentido el decreto legislativo trece sesenta y ocho ha sido emitido en el marco de lo dispuesto en la ley treinta ocho veintitrés ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad de integridad y lucha contra la corrupción de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado. Mientras que los decretos legislativos catorce seis seis catorce ocho nueve catorce nueve seis catorce nueve siete y quince once han sido emitidos en el marco de lo dispuesto en la ley treinta y uno cero once ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID diecinueve. Asimismo, el decreto legislativo quince trece ha sido emitido en el marco de lo dispuesto en la ley treinta y uno cero veinte ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal procesal penal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus de COVID diecinueve. Cinco informes que dan cuenta de los decretos de urgencia cero once dos mil diecisiete cero catorce dos mil diecisiete cero quince dos mil diecisiete cero uno dos mil dieciocho y cero dos dos mil dieciocho decretos que han sido analizados a la luz de lo dispuesto en el artículo ciento dieciocho numeral diecinueve de la constitución política y noventa y uno del reglamento del congreso que establecen los requisitos para la acción de estos actos normativos y su trámite correspondiente. Para un mejor análisis de los decretos de urgencia han sido agrupados por temática conforme se proceden a detallar. Decreto de urgencia cero catorce dos mil diecisiete cero quince dos mil diecisiete cero uno dos mil dieciocho y cero dos dos mil dieciocho emitidos en el marco del fenómeno del niño costero que no solo dejó en situación de vulnerabilidad a miles de peruanos sino que también afectó diversas actividades productivas con el consiguiente impacto económico negativo para el país. En cuenta separada el análisis del decreto de urgencia cero once dos mil diecisiete que aprobó en medio de la recordada huelga magisterial que paralizó la prestación del servicio educativo a nivel nacional mejoras salariales y beneficios para los docentes. Asimismo dos informes que dan cuenta de los decretos supremos cero noventa y dos dos mil veintidós PCM y ciento veinticinco dos mil veintidós PCM que han sido evaluados en el marco de lo dispuesto por el numeral uno del artículo ciento treinta y siete de la constitución política y el artículo noventa y dos a del reglamento del Congreso de la República que establecen los supuestos para la declaración del estado de emergencia y su procedimiento de control político. Resultando que el primer acto normativo que estableció el régimen de excepción encuentra sustento en la necesidad de reforzar la prevención del contagio de la COVID diecinueve como parte de un conjunto de medidas para garantizar los derechos a la vida y la salud de las personas ante el incremento sostenido del número de casos de contagios a nivel nacional conforme al reporte del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades. Asimismo respecto al último acto normativo tiene sustento en la necesidad de combatir y neutralizar el accionar delictivo que viene afectando el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto. Finalmente un informe que da cuenta del Tratado Internacional Ejecutivo 176 que ratifica el acuerdo entre la República del Perú y la República de Chile sobre reconocimiento recíproco y canje de licencia de conducir el mismo que ha sido evaluado en el marco de lo establecido en los artículos 56, 57 y 118 de la Constitución Política y el artículo 92 del reglamento del Congreso. Señores congresistas en relación a los informes en relación a los informes 5.1 de la agenda sobre los decretos legislativos estos han sido agrupados en función de la ley autoritativa en ese sentido el decreto legislativo 1368 que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar tiene como finalidad alcanzar un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños niñas y adolescentes y que conforme a las conclusiones de la asesoría técnica de la subcomisión este ha sido emitido al amparo de las facultades legislativas previstas en la ley 3823 ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad de integridad y lucha contra la corrupción de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado en consecuencia evaluadas las materias y procedimientos se concluye que cumple con los parámetros formales establecidos en el artículo 101 numeral 4 y el artículo 104 de la constitución política y el artículo 90 del reglamento del congreso respecto al decreto legislativo 1466 que aprueba las disposiciones para fortalecer y facilitar la implementación del intercambio prestacional en salud en el sistema nacional de salud que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las personas contagiadas con riesgo de contagio por COVID-19 el mismo que también busca facilitar el acceso a servicios de salud integral en los términos socialmente aplicables respecto a seguridad oportunidad y calidad mediante la articulación complementaridad y subsidiariedad de la oferta pública privada o mixta en el territorio nacional asimismo el decreto legislativo 1489 que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 y que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos promover la prestación de servicios públicos en su lengua materna asimismo asegurar mecanismos de articulación con entidades públicas y salvaguardar la vida salud e integridad de pueblos indígenas y u originarios por su parte el decreto legislativo 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional que está orientado a garantizar la continuidad de la prestación de servicios de educación superior universitaria permitiendo la adecuación a la ley 30220 al contexto del COVID-19 y desarrollando procedimientos que garanticen la titulación de los estudiantes de igual manera el decreto legislativo 1497 que establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 el mismo que permite prorrogar la vigencia de títulos habilitantes con el fin de promover la inversión asimismo establece medidas que faciliten la tramitación de licencias adaptando los procesos a la virtualidad así como optimizar las condiciones para que la atención de los procedimientos se desarrolle según lo requerido en el contexto de pandemia por último el decreto legislativo 1511 que crea el procedimiento acelerado de refinanciación concursal para asegurar la continuidad de la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19 que permite a las entidades calificadas celebrar con sus acreedores el plan de refinanciación empresarial con la finalidad de proteger a la empresa reprogramar sus obligaciones impagas evitar su insolvencia la pérdida de negocios y fuentes de empleo con ello asegurar la recuperación del crédito y la continuidad de la cadena de pagos en economía nacional en este sentido la asesoría técnica de la subcomisión ha señalado que estos decretos legislativos han sido emitidos al amparo de las facultades legislativas previstas en la ley 31011 ley que delega en el poder ejecutivo las facultades de legislar en determinadas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en consecuencia evaluadas las materias y procedimientos se concluye que estos cumplen con los parámetros formales establecidos en el artículo 101 numeral 4 y 104 de la constitución y el artículo 90 del reglamento del congreso finalmente el decreto legislativo 1513 que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del COVID-19 el mismo que establece entre otros el cese solo en casos de mínima lesividad y conforme a criterios excepcionales así como la remisión condicional de pena beneficios penitenciarios y de justicia penal juvenil vinculados al estado de emergencia la asesoría técnica de la subcomisión concluye que dicho acto normativo ha sido emitido al amparo de las facultades legislativas previstas en la ley 31020 ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia penal procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del virus COVID-19 en consecuencia evaluadas las materias y procedimientos concluye que cumplen con los parámetros formales establecidos en el artículo 101 numeral 4 y 104 de la constitución y el artículo 90 del reglamento del congreso señores congresistas se pone a debate los informes que acabo de exponer los mismos que se encuentran en su agenda si algún congresista desea participar hágalos saber de forma directa o a través del chat de la plataforma no habiendo ningún congresista que haya solicitado el uso de la palabra procedemos a someter a votación los informes de los decretos legislativos 1368 1466 1489 1496 1497 1511 y 1513 en ese sentido solicito a la secretaría se sirva a llamar a los señores congresistas para que manifiesten el sentido de su voto a favor en contra o en abstención señorita secretaria la dejo en el uso de la palabra gracias presidente aguinaga recuenco a favor soto palacios soto palacios a favor gracias jerry ore jerry ore a favor alegría garcía alegría garcía aragón carreño aragón carreño está con licencia camones oriano camones oriano cerrón rojas cerrón rojas gracias congresista gutipa cama gutipa cama echaí de núñez ízaga echaí de núñez ízaga echevarría rodríguez echevarría rodríguez flores ramírez flores ramírez a favor gracias congresista la congresista luca ibarra se encuentra con licencia congresista moyano delgado moyano delgado a favor gracias congresista pablo medina pablo medina el congresista paredes gonzález ha consignado su voto a favor mediante el chat tudela gutiérrez tudela gutiérrez alegría garcía alegría garcía gamones oriano gamones soriano cutipa cama cutipa cama a favor gracias congresista echaí de núñez ízaga echaí de núñez ízaga echevarría rodríguez echevarría rodríguez pablo medina pablo medina tudela gutiérrez han consignado nueve nueve votos a favor presidente claro conforme lo manifestado por la secretaría los informes han sido aprobados por unanimidad en consecuencia los informes de los decretos legislativos trece seis ocho catorce seis seis catorce ochenta y nueve catorce noventa y seis catorce noventa y siete quince once quince trece han sido aprobados por unanimidad señores congresistas pasamos al punto cinco punto dos de la agenda sobre el debate de los informes de decreto de urgencia cero once dos mil diecisiete cero catorce dos mil diecisiete cero quince dos mil diecisiete cero cero uno dos mil dieciocho y cero cero dos dos mil dieciocho procederé a dar lectura de las conclusiones y recomendaciones de la asesoría técnica de la subcomisión para mayor ilustración del colegiado el decreto legislativo cero once dos mil dos y siete mediante el cual se aprobaron medidas extraordinarias para continuar con la morrevalorización de la profesión docente y la implementación de la ley de registro de la ley de reforma magisterial el decreto de urgencia cero catorce dos mil diecisiete que autoriza la entrega de ayuda económica a la población damnificada que ocupaba una vivienda que se encuentra en condición de colapsada o inhabitable por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados del dos mil diecisiete decreto de urgencia cero quince dos mil diecisiete que establece medidas extraordinarias en beneficio de los trabajadores pescadores con derecho a compensación por tiempo de servicios el decreto de urgencia cero cero uno dos mil dieciocho que faculta a los gobiernos regionales de los departamentos de guano cojunín guancabelica purisma que hay acucho adquirir papa blanca el decreto de urgencia cero cero dos mil dieciocho que autoriza al ministerio de agricultura y riesgo adquirir excedentes de papa blanca y dicta disposiciones complementarias cumplen con lo dispuesto en los artículos setenta y cuatro ciento dieciocho inciso diecinueve ciento veintitrés inciso tres y ciento veinticinco inciso dos de la constitución política así como con los requisitos formales señalados en el artículo noventa y uno del reglamento del congreso y los criterios de excepcionalidad necesidad transitoriedad generalidad y conexidad establecidos en la jurisprudencia constitucional aplicable señores congresistas se pone a debate los informes que acabo de exponer los mismos que se encuentran en su agenda si algún congresista desea participar hágalos de manera directa o a través del chat de la plataforma no habiendo ningún congresista solicitado el uso de la palabra procedemos a someter a votación los informes de los decretos de urgencia cero once dos mil diecisiete cero catorce dos mil diecisiete cero quince dos mil diecisiete cero cero uno dos mil dieciocho y cero cero dos dos mil dieciocho en ese sentido solicito a la secretaría se sirva llamar a los señores congresistas para que manifiesten el sentido de su voto a favor en contra o en abstención como no presidente aguina recuenco a favor soto palacios soto palacios soto palacios a favor gracias jerry ore jerry ore alegría garcía alegría garcía alegría garcía a favor camones soriano alegría a favor secretaria técnica gracias congresista camones soriano camones soriano camones soriano cerrón rojas cerrón rojas cerrón rojas a favor cerrón rojas a favor gracias congresista cutipacama 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 en abstención echevarría rodríguez echevarría rodríguez flores ramírez flores ramírez a favor gracias congresista mollano delgado a favor ya no gracias como dice pablo medina pablo medina paredes gonzález paredes gonzález tudela gutierrez tudela gutierrez tudela gutierrez tudela gutierrez jerry ore jerry ore camones soriano wikpton rojas a favor paredes gonzález Dudela Gutiérrez Eri Oré Eri Oré Camone Soriano Echevarría Rodríguez Pablo Medina Paredes González Dudela Gutiérrez Dudela Gutiérrez Dudela Gutiérrez Dudela Gutiérrez Dudela Gutiérrez Judicial Dudela Gutiérrez Gracias. 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 Congresista Geri Orell. Estamos en votación. Congresista Geri Orell. Paredes González. Paredes González. El presidente por intermedio del chat ha consignado su voto a favor. Presidente, siete votos a favor, una abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Conforme a lo manifestado por la Secretaría, los informes han sido aprobados. Los informes 011-2017, 014-2017, 015-2017, 001-2018 y 002-2018 han sido aprobados por mayoría. Señores congresistas, en relación al 5.3 de la Agenda sobre los informes de los Decretos Supremos 092-2022 y 125-2022-PCM, procedo a dar lectura de las conclusiones de la Asesoría de la Subcomisión de Control Político para mayor ilustración de este colegiado. El Decreto Supremo 092-2022 que prorroga el estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social programado por Decreto Supremo 030-2022-PCM, Decreto Supremo 041-2022-PCM, Decreto Supremo 058-2022-PCM y Decreto Supremo 076-2022-PCM. Decreto Supremo 075-2022-PCM, que declara el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto, cumple con los parámetros formales establecidos en el artículo 137 de la Constitución y el artículo 92A del Reglamento del Congreso, así como con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron su adopción. Señores congresistas, se ponen a debate los informes respecto a los Decretos Supremos 092-2022-PCM y 125-2022-PCM que se encuentran en su agenda. No habiendo ningún congresista que haya pedido el uso de la palabra, procedemos a someter a votación los informes de los Decretos Supremos 092-2022-PCM y 125-2022-PCM. En ese sentido, solicito a la Secretaría que se sirva llamar a los señores congresistas para que manifiesten su voto. Gracias. Aguinaga Recuenco. A favor. Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. A favor. Gracias, congresista. Geri Oré. Geri Oré. Alegria García. A favor. Gracias, congresista. Camone Soriano. Camone Soriano. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Gracias, congresista. A favor. Gracias. Utipa Cama. Utipa Cama. A favor. A favor. Echevarría Rodríguez. Echevarría Rodríguez. Flores Ramírez. Flores Ramírez, a favor. Gracias, congresista. Moyano Delgado. Moyano Delgado. A favor. Gracias, congresista. Pablo Medina. Pablo Medina. Paredes González. Paredes González. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez. Geriore. 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 Gamone Soriano. No. No. Ganón. Esoriano. Garibandres. Echevarría Rodríguez. Faredes González. Esoriano. Paredes González. Tudela Gutiérrez. Teodoro. Ganón. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez. Garibandres. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez. el congresista Jerry Oree ha consignado su voto a favor presidente a través del chat de la plataforma ocho votos a favor presidente conforme a lo manifestado por la secretaría los informes de los decretos supremos 092-2022-PCM y 125-2022-PCM han sido aprobados por unanimidad señores congresistas en relación al 5,4 de la agenda sobre el informe del tratado internacional ejecutivo 176 acuerdo entre la república del perú y la república de chile sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir se concluye que el mismo no vulnera lo establecido en el artículo 56 de la constitución política del perú es decir no versa sobre derechos humanos soberanía dominio o integridad del estado defensa nacional ni contiene obligaciones financieras para el estado asimismo asimismo las medidas previstas en el tratado no crean modifican o suprimen tributos no requieren modificaciones o derogación de leyes y no requieren medidas legislativas para su ejecución en tal sentido cumple con los parámetros exigidos en los artículos 56 y 57 de la constitución política del perú y el artículo 92 del reglamento del congreso de la república señores congresistas ponemos en debate el informe que acabo de exponer respecto al tratado internacional 176 que se encuentra en su agenda si algún congresista desea participar sí va a ser solicitarlo de forma directa o a través del chat como no presidente Aguinaga Recuenco a favor Soto Palacios Soto Palacios a favor gracias gracias congresista presidente la congresista Camones ha consignado su asistencia por intermedio del chat de la plataforma congresista Geriore Geriore Alegría García a favor gracias congresista Camones Soriano Camones Soriano la congresista Camones Soriano también ha consignado su voto a favor por intermedio del chat de la plataforma Cerrón Rojas Cerrón Rojas a favor gracias congresista Gutipa Cama Gutipa Cama Echevarría Rodríguez Echevarría Rodríguez Flores Ramírez a favor gracias congresista Moyano Delgado Moyano Delgado a favor Moyano Delgado gracias congresista Pablo Medina Pablo Medina Paredes González Paredes González el congresista Paredes González tiene un problema técnico con la conexión Tudela Gutiérrez Tudela Gutiérrez el congresista Paredes González ha votado a favor por intermedio del chat de la plataforma presidente Geri Oré Geri Oré el congresista Geri Oré también consigna su voto a favor por intermedio del chat de la plataforma presidente han votado diez congresistas a favor cero en contra cero abstenciones ha sido aprobado por unanimidad gracias gracias secretaria dejamos constancia que el congresista Paredes González también a través del chat votó a favor en los decretos supremos presidente disculpe congresista Cutipa a favor secretaria por favor consignar a favor congresista Cutipa como no presidente está consignado conforme a lo manifestado por la secretaría el informe del tratado internacional ejecutivo ciento setenta y seis acuerdo entre la república del perú y la república de chile sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir ha sido aprobado por unanimidad aprobación del acta no habiendo otro punto que tratar en la agenda se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión al no haber oposición la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión se da por aprobado la dispensa del trámite de sanción de sanción de sanción del acta ha sido aprobada por unanimidad siendo las doce horas con dieciséis minutos se levanta la sesión 10 con demagiu 2 2 1 2 1 Gracias.